Las noticias más destacadas hasta ahora. Bloqueo de maestros. El ministro de Educación, Edgar Pari, convocó al diálogo e instó a los maestros a reflexionar sobre el paro que llevan adelante en todo el país. En Cochabamba, las calles y avenidas del centro de la ciudad fueron bloqueadas y algunas carreteras también. Conflictos por avasallamientos. La policía confirmó un segundo fallecido por el conflicto en los precios de Santagro, en Guarayo, Santa Cruz. Según datos preliminares, un hombre de 44 años y otro de 25 serían las víctimas fatales de los enfrentamientos registrados en el predio avasallado. Acribillan a boliviano. El boliviano Rudy Edil Sandoval Suárez, de 37 años, fue asesinado a balazos en Corumbá, Brasil, por sicarios. El informe inicial señala que el boliviano fue ejecutado por la zona del barrio Industrial. Policías de Brasil intervinieron y encontraron al hombre sin vida dentro de su vehículo. Entregan ayuda a familias. Defensa Civil entregó tanques y otros materiales a 34 municipios de Cochabamba impactados por la sequía. Como parte de la ayuda que se distribuyó en predios de la Fuerza Aérea Boliviana, se entregaron sales minerales, afrecho, abono, alimento para el ganado a 28.029 familias afectadas. Mueren nueve soldados. Al menos nueve soldados murieron en la colisión de dos helicópteros Black Hawk HH-60 del Ejército de Estados Unidos durante un vuelo de instrucción en Kentucky. Un comunicado de la base indicó que el comando está enfocado ahora en la atención y el cuidado de los soldados y sus familias. Y añadió que el incidente está bajo investigación. Papa Francisco sigue internado. El cardenal argentino Leonardo Sandri confirmó que deberá oficiar la misa del Domingo de Ramos en reemplazo del Papa Francisco. Internado desde el miércoles en Roma por una infección pulmonar. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Argote y los invitamos a seguirnos en la página web los tiempos.com y en las redes sociales. Permiso.